Bienvenidas personitas de internet, bienvenidos habitantes virtuales a este nuevo capítulo del Fallout original. Bienvenidos a las aventuras de Ashcroft, de la señorita Ashcroft, buscando pues salvar la vida de sus conciudadanos del refugio 13 buscando el chip perdido de agua y vamos a seguir la pista más fresca que tenemos respecto al chip perdido de agua que es que se encuentra que había un chip, nos dijo pues Catrina la superviviente del refugio 15, que había un chip en el refugio 15 pero en el refugio 15 cuando fuimos encontramos que había un agujero pero no un ascensor para adentrarnos en él así que ahora hemos conseguido una cuerda de set y con la cuerda antes que no tengo un arma puesta, me falta el arma secundaria, cuchillaco. Con la cuerda pues vamos a intentar descender, vamos a prepararnos primero, tenemos steampunks suficiente, munición de sobra, aún así voy a cargar el arma, aquí se ve la munición, todo cargado, todo preparado, vámonos, al refugio, los restos del refugio 15, como dribla, refugio 15, aquí se van a ir añadiendo a medida que el mapa, no, 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 quieta, 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 loca, a ver, refugio 15, le das al botón y empieza ahí a viajar como una loca y mira que velocidad coge, 24 de diciembre, ala, esta noche es noche buena y mañana es navidad, refugio 15, aquí tenemos la entrada del desierto donde estaba aquel radiscorpión gigante y aquí tenemos la entrada a la caverna donde ya estuvimos, donde nos enfrentamos pues con la nuestra primera rata topo gigante mutante adolescente y vamos para acá al agujero aquí te dice el agujero del ascensor, no se puede bajar sin una cuerda pero espera, a ver, cuerda, aquí, cuerda quiero poner la cuerda, si, bien ascensor cuerda algo estoy haciendo mal como siempre ascensor, cuerda, ahora está y ahora ya, puedo bajar usando la cuerda y, op hola, rata topo pequeña pequeña rata topo, que eres una una rata cerdo pues, toma, regalo de bienvenida y, que bueno soy que buena es vamos a ver si podemos esquivar unas cuantas ratillas esto parece un cuarto una cama y, si, esto es un baño está roto y definitivamente no es utilizable si eres una mujer cosa que efectivamente somos pues vamos a seguir explorando el refugio 15 abandonado rata por la espalda coñazo de ratas cambiar de arma pinchar en vez de estorjar pinchazo suenan como los juguetes estos de goma baratos de chino cuando los apretujan estos que son para para que los muerdan las mascotas pensé pasaba algo voy con un cuchillo corriendo en la oscuridad esto que es esto está todos destruidos ah, el elevator ah, esto es otra otro ascensor vale esto es algo no, es el mismo ascensor otro ascensor ah, ratas cerdos que susto me dan no, están ahí en la oscuridad opale tecnología punta bueno, un complave de ratas ja ah, mira que hay aquí hello sweetie quien eres tu eres una taquilla de metal oh, una cuerda que práctico y si ja, ja, ja bienvenido armadura 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 de a ver que es una armadura de que es esto una chaqueta de cuero pesada de color negro guay, 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 guay guay, que me pone cuánta armadura me pone wow, de 6 a 14 y sube la probabilidad de evitar daño 20, 20 normal láser plasma bien 20 normal que de momento es lo que tenemos mola además rollito mad max rollito ahí hombreras de cuero sin manga además te cambia todo te cambia el uniforme entero hasta el pantalón chaqueta de cuero pues no voy a ir yo con los pantalones azules del uniforme de los x-men del refugio número 13 guay bien, bien, bien bien, bien hecho aquí hay algo vamos a buscar vamos a visitar ah ratas, ratas, ratas ratas que muerden ah ratas mordedoras estoy rodeado de ratas a ver que hacen en principio poco daño pero claro te hacen poco daño dos por aquí dos por allá dos por allá y te vas dejando ir y cuando te quieres dar cuenta estás a mitad de vida y te aparece otra ratatopo mutante dios mío que mala soy por favor pincha pincha la rata pincha ahí pinchar ya está la va a disparar si ya sé que es gastar munición no tonto pero es que quiero acabar con ella pues lo dicho las ratas claro las ratillas no son un peligro ahí terrible pero pero te van te van quitando vida poco a poco te van ahí arañando arañando van arañándote los puntos de vida y para cuando te quieres dar cuenta pues claro aparece un monstruo gigante alguno de los mostrencos no ya sé lo que voy a encontrar alguno de los mostrencos del juego algún escorpión alguna rata topo mutante gigante adolescente ninja y y resulta pues que del paseíto que te has dado con las ratillas ahí algo ahí arriba ahí algo ahí arriba munición munición bien municiones bien ah ya me vio vale iba a empezar yo primero disparando pero me vio pincha 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 ahí sangre sangre que está muerto un poquito a ver si puedo no voy a tener que enfrentarme a todas estas malditas ratillas pequeñas y adolescentes pero no son ninjas ni mutantes quería comentar no sé si habéis visto la última película de las tortugas ninja si no la habéis visto no la recomiendo porque en fin es bastante mala mala de esto que dices tú es mala con avaricia no no quiero que te des la vuelta quiero que cojas la caja ahí y ahora que te retire pues la última película de las tortugas ninja es un bodrio bastante es un bodrio bastante serio porque parte de la base aquí aquí viene la parte en la que yo digo en la que yo básicamente me desconecté de la película a toda velocidad que es la siguiente Splinter nuestro maestro Splinter nuestra rata que sabe kung fu favorita pues en esta película no sabe kung fu y aprende de los libros de ninjitsu de los libros de aprende ninjitsu por correspondencia que encuentra en la alcantarilla porque por supuesto como todo el mundo sabe en nueva york la gente tira libros de ninjitsu que es esto ratatopo gigante mutante ninja adolescente ves te hablo mal de las tortugas ninja y que ocurre pues que viene las ratatopo gigantes a hacerme la vida imposible ahora estoy en 22 puntos dispara dispara no tu sigue como si no hubiera mañana vamos a ver natalie que a ver que tampoco hace tanto daño me está haciendo que susto baja de repente te encuentras ahí con esta bichanco mole peluda no tiene nada que saquear ni siquiera un filetaco que mal que susto por favor no puedo ni recargar no tengo suficiente me da el turno por hecho de que estaba hablando de las tortugas ninja nueva una nueva película de las tortugas ninja por eso en fin vamos a ver empezamos por ahí y ya empezamos mal empezamos contándote que que el maestro splinter aprende ninjitsu por correspondencia y y se lo enseña a a su cuatro tortugas ninja mutantes pues le enseña el ninjitsu que aprendió de unos libros que encontró en la alcantarilla y ya a mi eso ya pues mira a mi me da me da un poco igual no soy tan purista tampoco de los cómics ni de las películas clásicas de los 80 ni de las series de televisión ni nada parecido pero cuando una idea es mala es que es mala es decir es que es mala es que es una mala idea o sea aprendieron aprendí ninjitsu de unos libros que encontré tirados por la alcantarilla quiero decir mi planteamiento es el siguiente si splinter encuentra un curso de aprende a bailar tango por correspondencia nos encontramos con que tenemos tortugas tangueras mutantes adolescentes que oye tendría su gracia también como serie pues no sería lo mismo obviamente pero a ver que podías haber tirado por la alcantarilla un curso de cocina y te habrías encontrado pues tortugas cocineras mutantes adolescentes en nueva york que ya en fin curso de ninjitsu por correspondencia he encontrado una alcantarilla mal o sea me sabía que lo había visto en algún sitio mal eso para empezar mal para empezar para seguir y para terminar o sea eso es mal en todas las dimensiones posibles de mal de historia absurda pues mala esa es mala esa es una forma malísima de explicar pues de donde salen las habilidades ninjas de de una rata mutante gigante quiero decir que ya asumimos que han aprendido inglés que ya vamos a empezar por ahí pues también encontraron un curso de aprende inglés por correspondencia a la alcantarilla aprende inglés en 20 lecciones que perfectamente podría haber sido un curso de turco o de checo o de suahili yo que sé si encuentran una guía Lonely Planet de Siberia pues tendríamos las tortugas siberianas mutantes adolescentes y luego ya pues bueno el tema de las armas ya continúa te encuentras con que en fin la gente también asumiendo que tiras el curso asume que has tirado el curso de ninjitsu por correspondencia y claro pues tu madre te habrá obligado a tirar también los ninjatos las dos ninjatos que tiene te habrá obligado a tirar también pues la todas las bombas explosivos explosivos bien explosivos me gusta granada granaten granaten granada bien también me gusta en fin yo entiendo que la lógica va por ahí la lógica de la película pues te dice pues ya que tiraron el curso por correspondencia pues tirarían todo lo demás munición esto es hello sweetie esto es un arma y tiene pinta de ser un arma molona a ver quien eres quien eres tú eres un submachine gun de 10 milímetros hecker and cock mp9 submachine gun variante de 10 milímetros una un subfusil de medio tamaño que puede disparar disparos automáticos y disparos a ráfaga necesitas una fuerza mínima de 4 30 balas y pesa 7 libras pues pues me gusta tu rollo 10 milímetros no estos son del calibre 2-2-3 ah estos son del calibre de 10 milímetros guay entonces tengo perfecto tampoco no te compensa colocarte un arma que tiene pues que no lleva mucha munición no si vas con el cargador puesto pues bueno la usas y la tiras porque tampoco es cosa de estar cargando ahí equipo sin tino pensé que era aquella y no era esta vamos a probarla vamos a probar tiene el disparo normal el botón derecho disparo ráfaga utiliza 5 puntos de movimiento tengo suficiente 85 milímetros ¡ah! ¡toma! ¡toma! ¡carne picada! ¡hala! en fin tortugas ninja que aprenden ninjitsu con un curso de aprenden ninjitsu por correo en 15 lecciones y que además pues eso alguien pues su madre le obligó también a tirar por la alcantarilla pues lo todas las armas ninja claro ¿no? y yo digo en fin ¿qué hizo? ¿qué te obligaron? ¿cómo fue esto? te te obligan a tirar los libros ¿los tiras por el retrete? quiero decir y los retretes en Nueva York pues se comen un libro así varios libros además de ninjitsu como si nada porque vamos esto es la teoría básica ¿no? lo difícil que es a veces yo que sé tirar una colilla o un tapón o algo que flota en el baño y resulta que los libros de ninjitsu pues nada estaban en la alcantarilla como si nada ¿no? un poco un poco extraño lo veo yo y luego claro luego ya en fin ya lo he dicho ¿no? porque vale los nunchakus te los puedes arreglar con una cadenita con un tal los nunchakus te los improvisas eso ha sonado así a fallo pero de ricochete eso ha rebotado pero mal ostras eso también ha rebotado mal porque no le doy pero si es una rata gorda y fea y horror y horrípida ves ahí está si no es tan difícil es una rata mutante pelona de tamaño medio no muy gigántica au 31 muy bien una menos esto es desperdiciar munición pero bueno pero bueno ajá victorioso en combate 125 puntos de experiencia vamos a ir hacia acá luego volvemos y ya salimos porque creo que no hay no he visto nada más un rato ahí escondido no he visto nada más en este un montón de bichos hay un montón de bichos vale no si ya vendrá alguien no te preocupes ya no puedo ir para yo ¿no? au ay se va a rebotar y le va a dar algo estoy pensando que quizá au muere muere cambiar de arma cuesta lo mismo disparar una que otra y matan un poco igual bueno lo que voy a hacer ahora va a ser ya que parece que esto se va a limitar a explorar y ya he dicho todo lo malo que tenía que decir de la nueva película de las tortugas ninja ya sabes aprende ninjitsu por correspondencia y encuentra armas ninja en las alcantarillas de nueva york por supuesto porque uno tira por la alcantarilla de nueva york tú por el baño por el retrete en nueva york pues tiras libros de de ninjitsu armas de metal y caimanes como todo el mundo sabe y por supuesto pues acaban en el en fin yo sigo diciendo que que alguien tirara los fascículos de aprenda tango en 15 en 15 cómodas lecciones y hubiéramos tenido a las tortugas tangueras mutantes adolescentes que tendrían su mérito en fin no voy a cortar aquí como esto parece que va a ser básicamente pues ir pinchando ratas todo el camino hasta que encuentre algo interesante lo que voy a hacer es darle al avance rápido y así os ahorro pues un montón de divagaciones absurdas y un montón de ay au au pincha pincha que básicamente creo que es lo que se va a limitar si encuentro o cuando no si encuentro o no cuando encuentre algo divertido o pase algo digno de ser comentado pues volveremos a tiempo normal pero ahora vayamos a tiempo acelerado hemos encontrado un libro de primeros auxilios vamos a echarle un ojo esto suena interesante libro de primeros auxilios un libro de estudios con los conceptos y practical use ah los conceptos y los usos prácticos de la habilidad de primeros auxilios pesa dos libras pues mira como las tortugas niñas mutantes adolescentes vamos a aprender y ya me he leído y aprende has leído el libro aprendes nuevas maneras de curar las heridas y ya puedo pues supongo que habrá habrá mejorado mi habilidad de primeros auxilios en algo supongo no tengo puntos ahí para repartir ah si tengo 17 puntos para repartir en habilidades por dios he estado subiendo ahí de nivel y no me he dado cuenta pero pero vaya pero mal no pero mal no lo siguiente no no vamos a subir a ver 61 ajá armas de cuerpo a cuerpo que también parece que los voy a necesitar 55 lanzar cosas no se me da muy bien voy a subir un par de puntos primero es auxilio nos parece una habilidad práctica doctor hablar con gente no es nick no es pick es nick esto es sigilo cerraduras robar trampa ciencia reparar speech esto es lo que se me da bien y no quiero subir a un 80% negociar y supervivencia en el exterior plantas y animales esto también es práctico dirás que no pero oye empezar a ponerme habilidades en armas extra pues tampoco estaría mal y esto es para el cuchillo es que para el cuchillo es que soy muy mala con el cuchillo y también soy muy mala tirando cosas y lo voy a necesitar si tengo granadas esto me va a hacer falta vaya hombre gente tenía puntos y no y no sabía hasta hoy en nivel 2 tenía ahí bogollón de puntos y nada mi reputación general es 1 vale guay he matado 5 rodas escorpiones y 40 ratas 40 ratas pues he matado ratatopos y ah todos los miembros de la familia de las ratas meh vale hecho 24 de 33 puntos vale y parece que en principio estamos en en buen estado no estamos envenenados ni nos han hecho daño ni hemos perdido ahí brazos y piernas que se nos hayan ido cayendo vale 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 pues venga hecho 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 pues parece da la impresión al menos que yo me esté perdiendo algo y en fin no creo que me esté perdiendo que esto es todo lo que hay en el en este nivel no 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 he visto que se pueda descender tampoco más no hemos visto ningún agujero aquí teníamos esto todo estas dos taquillas esto esto no sé lo que es esto no es nada fuera de nuestra no es nada extraordinario ok podremos mover un poco mejor la pantalla y no esto está tapiado tapiado derrumbado derruido esto es un muro que no es extraordinario ni nada pues no parece que haya nada en el en el refugio 15 pues no habiendo nada en el refugio 15 tendremos que volver y volveremos a hablar a ver si volvemos a hablar con esta muchacha que nos cuente algo a ver aquí hemos dejado algo sin sin revista aquí hay un un hueco no aquí hay una una sala detrás de esta pared pero uy ratilla susto susto cada vez que se abre el el control ahí de ahora ya disparo mejor eh disparamos mejor nada fuera del orden equipamiento nada fuera de lo normal puedo hacer algo con el equipamiento algo por ahí esto aquí hay un ordenador roto no hay nada en esta pared no no parece que haya que haya nada aquí eh a ver a ver está claro que no iba a ser tan fácil como llegar y ah si si en el refugio aquí al lado justo aquí al lado a dos pasos pues tienes el control de una pieza de control de agua el chip este de control de agua bueno el chip de control de agua si recordáis la imagen es más grande que mi ordenador ahora mismo rata pero si no está aquí al lado ya está misión cumplida terminado el juego obviamente no esperaba que pasara no esperaba que pasara eso no pero pero ah en fin era una buena pista aunque sea para encontrar algo bueno he encontrado algo he encontrado un arma he encontrado una armadura ahora soy eh imperator furiosa as imperator furiosas y y tengo ho 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 now we have a machine on como decía como decía McLean ahora tengo una ametralladora bueno no diré que el viaje ha sido en balde hemos matado todas las ratas del universo un planteamiento respecto a la ah esto que son ah bengalas ah guay bengalas mira más cosas yo quejándome de que no de que de que había salido poco rentable el negocio pues mira acabo de encontrar más cosas que no sabía que había una cosa grande que no esto está más allá de toda la página mmm si esto ya lo revisamos la vez anterior y no no entramos nada así que bueno volveremos al refugio al refugio no volvamos a Sadie Sands a ver que que nos dice yo creo que puedo ir directamente no puedo cancelar en el PIP puedo ir a los automapas puedo ir a Sadie Sands no estos son los mapas de Sadie Sands no puedo tengo que salir quedan 131 días 24 de diciembre de 2161 esto es para descansar a veces no me acuerdo de las cosas como juego en tandas eh ah tengo que encontrar aquí la escalera eso digo no recuerdo como llegué yo aquí una rata suicida venga mátala lo que estaba pensando precisamente precisamente pensando en las ratas a veces me olvido de hablar como una persona precisamente pensando en las ratas es que oye el tema de criar ahí pues vacas mutantes se me hace un poco absurdo habiendo pues ratas apuñados quiero decir yo me he debido dejar pues 40 kilos de carne de rata perfectamente válida esto no será el cadáver del red escorpión verdad sangre ah esta es la sangre del red escorpión pues morfillaca de red escorpión eh yo te digo ya que que había haber habido opciones me encuentro aleatorio en el desierto veamos que está pasando wow toma una manada de red escorpiones me atacan vale que os parece si probamos las granadas y le digo arrojar granada así vas y no puedo seguir arrojando granadas claro pero puedo cambiar y no puedo recargar el arma bueno pero lo que si puedo hacer es alejarme un poco aunque sea hay una emboscada de red escorpiones aquí en mitad del desierto y son unos cuantos son unos cuantos son unos cuantos y me van a dar pa'l pelo me van a dar pa'l pelo a ver a ver a ver si consigo salir de de esta emboscada 39 39 95 uno menos recarga muévete muévete para que sea que no tengan ahí todos los puntos si todos me dan por 6 me dejan aquí en el sitio me han envenenado 17 venga inventario si quite primero los auxilios utilizar no puedes hacer eso en combate vale pues steam steam pack bien me quedan 4 puedo disparar un disparo normal venga 4 93 95 no mata pero au 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 ish 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 has sido te han hecho una herida crítica de 8 puntos la cicatriz parece tiene buena pinta la herida tiene buena pinta y quizá la cicatriz te ayude sea un buen tema de conversación en fin inventario tipán disparo 94 94 94 94 yo creo que te había disparado a ti concentración de fuego en un solo enemigo 10 puntos que aguantan la vida que va que va que va me quedo aquí me quedo aquí me quedo aquí me queda un punto de vida uff 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 otro otro venga y ya no me quedan más así que a partir de ahora no se mueren esto es lo que queda esto bueno también puedo intentar salir por pies lo que los radoscorpiones pues no son muy muy rápidos no es mala idea no es para nada mala idea si te tienen envenenado pues en fin decir muy bien radoscorpiones vuestro rollo me parece muy guay pero me voy a ir de aquí todo lo rápido que pueda como veis no es muy rápido momento por suerte actuó antes así que vamos a ver si conseguimos escapar de esta venga está ahí está ahí está ahí el borde está ahí parece que avanzas más en diagonal en realidad avanzas lo mismo son todo hexágonos pero parece que avanzas más como veis me llegan me siguen la persecución no es que corra más pero mentalmente pues parece que que haces más distancia si corres en en diagonal que si corres en línea recta por lo menos ayuda a pensar que estoy escapando creo que en el siguiente turno podré escapar emboscada brutal gigantescos hay 5 radoscorpiones como 5 volvagen o sea son unos monstruos venenosos y gigantérrimos fuera de aquí fuera de aquí vuelve a ser distante ¿qué ha pasado ahí? level ¿eh? que he subido de nivel yuhu no, espera, espera párate párate si esto significa que he subido de nivel pues cancelo aquí y voy al personaje yuhu puedo elegir un rasgo atención atención notas los detalles sobre la gente te dará información detallada sobre ellos cuando los examines ¿vale? bonus hit damage no bonus hand to hand damage bueno al combate cuerpo a cuerpo la experiencia en combate sin armas te ha dado una ventaja cuando llega a la hora de hacer daño causa 2 puntos más en combate cuerpo a cuerpo y combate con armas de mano por cada nivel early sequence antes en la secuencia esto básicamente es iniciativa mejorada te moverás antes y tienes un más 2 a la secuencia bien visión nocturna puedes ver en la oscuridad mejor esta mejora reduce el nivel de oscuridad en un 10% esto no está mal presencia chon chon atraes la atención pues solo entrando en una habitación ya llamas la atención sobre ti mismo la reacción inicial de otros personajes mejora en un 10% por cada nivel no está mal bolsillos rápidos has aprendido a colocar mejor tu equipo en ti mismo y por cada nivel el coste de acceder al inventario se reduce en uno pues no está mal porque ya hemos visto que se usa habla habla suave smooth talk eres ahí un tipo de embaucador has aprendido a mejorar tus opciones de diálogo sin entender de que es lo que estás hablando realmente cada nivel mejora tu inteligencia en uno pero solo para propósito de diálogos eso abre nuevas opciones de diálogo y aprende rápido aprende rápido con estabilidad te da un más 5% cuando ganas experiencia mejor pillarla a un nivel bajo pues mira esto es un nivel bajo voy a pillarla hecho ahí está swift learner tengo 17 puntos yuhu no tengo puntos para gastar aquí en mis atributos no y tengo 17 puntos más 17 puntos más que se van a ir a armas pequeñas se van a ir por lo menos 5 o 7 eh primeros auxilios porque es que la voy a usar ahora arrojar las granadas si pero es que todas estas cosas luego por ejemplo mira negociar que no lo subí antes como he tenido dos subidas seguidas pues mira mejor la mejor voy repartiendo un poco mejor voy repartiendo un poco y y a ver que tal sale ¿no? ciencia computadora biología física y geología seguro que sirve de algo pero seguro que reparar me permite arreglar maquinaria electrónica y equipos estas cosas luego luego hacen falta estas son las típicas cosas que claro al principio esto es de de matar al principio esto se trata de matar entonces pues baja las habilidades de de lo que viene a ser el matar y ya luego pues estoy envenenado ah ah tengo ¿puedo utilizar mi habilidad de primeros auxilios? bueno esto ya está hecho y quiero quiero utilizar mis primeros auxilios en mi pasa algo de tiempo y bueno bueno me he sanado tres puntos y me han dado un punto por estar envenenado yo no tenía en el inventario yo no tenía un un antídoto no me habían dado un antídoto pero ahora si puedo usar el botiquín ajá esto es como un primeros auxilios y me quita me sana cuatro puntos empezamos a estar un poquitín mejor un poquitín solo mejor uff 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 bueno seguimos envenenados vamos a tener que que volver rápidamente al pueblo por si me va a saber dónde estoy estoy ahí en el desierto vale no sé como bueno necesitaré necesitaré un antiveneno rápidamente pero lo que necesito es pues llegar ya a ver no hay nada por aquí no estoy en el desierto hay un neumático si no hay nada pues vámonos vámonos a Sadie Sands que es a donde íbamos daño por veneno cada vez que que me hagan daño o algo se ve que se va a parar ahí se va a parar la carrera del personaje ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ahora no me encuentro eso Sadie Sands por favor ya sé que me está haciendo daño el veneno pero en serio que no tengo mucho no tengo mucho más que que solucionar si si ya sé que tengo daño por espera la habilidad doctor no me permitirá quitarme el veneno a lo mejor ha sanado 8 puntos bien y sigue llevando daño por veneno vale vámonos vámonos y lo que no quiero es que el veneno me que el veneno me mate no puedo caminar si puedo caminar venga muévete muévete ya sé que me ya sé que me estoy envenenando ya lo sé venga quiero ir a Sadie Sands voy a ir manualmente porque parece que no ah otro encuentro terrible a ver y ¿qué es esto? au ¿tú qué eres? una mantis una mantis gigantis vale bueno de acuerdo bien rodeado de mantis gigantoides que esperemos no sean aguantan he hecho 14 puntos de daño y he aguantado no estoy lo bastante bien de salud como para meterme en este tipo de chiringuitos así que vamos a intentar solventarlo por la vía rápida bicho muerto no voy a poder disparar no esto que tengo son miradas no me interesa pues vamos a intentar correr un poco aunque sea para alejarnos ay au aunque no nos hagan ahí multiataques au uf 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 otro bicho muerto es que no tengo nada y no sé si puedo puedo utilizar primeros auxilios durante el combate no obviamente no a ver si no me da matariles un punto de vida vamos todavía sobrevivo cinco puntos de vida todavía no otra otra muerta corre 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 sobrevive 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 fallo bien es que no tengo munición no venga una ráfaga mátala 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 hay un cactus ah no hay un cuerpo hay un cuerpo hay un cuerpo hay un cuerpo dime que tiene unos steampan como vamos que tiene todos los steampan del mundo eso ha sido raro no tienes comida tío me llevo tus chapas me llevo tu iguana me llevo tu lanza pillo la munición y me llevo tu pistola hecho y a ver si comiendo pues me recupero algo esto es iguana en palo no ha pasado nada no no ha pasado nada no primeros auxilios toca al momento de echar mano al botiquín y hacerse unos cuantos primeros auxilios porque a ver si puedo hacerlo otra ronda de primeros auxilios recupero cuatro otra ronda de primeros auxilios ya sé que es aburrido pero es que recupero uno vamos de aquí a ver si soy capaz de llegar donde está la salida más cercana a ver si soy capaz de llegar sin llegar a 6d sun sin comprar ahí hablar con el médico uff bueno llegamos 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 hemos sobrevivido hemos sobrevivido bueno aquí había además que quitarse las armas del bolsillo porque no les gusta que entres armados ay 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 mira katrina voy a hablar un momento contigo eh si mira un momento los chips de agua eh has visto uno si bla 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 el refugio 15 ya verás es que he estado ahí y no hay eh mira vale paso de tubulo voy a pasar de ti voy a ir a descansar a cualquier sitio que tenga un colchón como por ejemplo aquí parece un buen sitio para descansar donde están los soldados y efectivamente voy a descansar hasta por la mañana antes de ir al médico ya que a las 6 de la mañana sigue siendo super oscuro bueno este ha sido el capítulo de hoy esta ha sido nuestra aventura poco poco productiva no ha sido productiva pero en fin no ha sido tan productiva como esperábamos de en fallout hemos recorrido el refugio 15 y en fin no hemos encontrado nada bueno hemos encontrado cosas pero no hemos encontrado las cosas que queríamos he sido envenenada toma déjame ver no ahora parece que estás bien pero ten cuidado gracias eh voy a comprarle necesito que me cures tipo necesito que me cures pero ya claro que si déjame que lo vea oh dios mio por el gran bramin esto es muy 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 serio te costará 50 chapas todas para ti si no tienes suficiente dinero lo siento pero mi ética laboral no me lo permite vamos a negociar podemos negociar este asunto tipejo podemos negociar el asunto que te parece que te parecen a ver que te parecen 10 chapas y una pipa una pipa vale 200 y pico no tengo las chapas pipa vale 250 no te voy a dar mi pipa un pincho que vale 80 tengo algo algo más de porquería que te pueda interesar un pincho que te parece la oferta ok pues bien hecho cúrame no espero que se acabo de pero no me has dicho que aceptabas curación a cambio de me ha vuelto a timar el tío no me ha vuelto a timar me ha vuelto a timar me ha vuelto a timar no tengo dinero ¿aceptarías algo a cambio? claro y tanto que lo has aceptado perro hijo de pero será mamón lo he aceptado y ha pasado de mi a ver dos de estas ¿cuño? ¿ponen 70? no una una ¿qué te parece? ¿hm? no no se ve que negocia por a cambio de negocio no sé o no sé cómo negociar en fin gracias por nada tipejo gracias por nada lo único que me interesa es que ya no estoy envenenado vale ahora sí después del cabreo médico ahora sí que lo dejamos aquí espero que os haya gustado este capítulo de Fallout pues en fin nuestra búsqueda de nuestra búsqueda del chip de agua siguiendo las aventuras de Natalie Ash ahora mismo vestida como Imperator Natalie en el refugio 15 que resultó no tener agua y ahora pues en fin habrá que seguir buscando habrá que seguir investigando cómo poder salvar a nuestra gente del refugio 13 como ya digo espero que os haya gustado espero que os guste esta serie Fallout original ahora que ya se acerca pues el Fallout 4 pues vamos nosotros a empezar por el Fallout 1 ¿por qué no? esta perspectiva isométrica antigua y este RPG clásico pues lleno de historia pues tipo sandbox donde nos podemos mover por donde queramos oh mira está amaneciendo donde podemos movernos por donde queramos y ver pues todo el mundo ahí apocalíptico alrededor del refugio 13 vuestro anfitrión Enrique Esturillo si os ha gustado pues dadle un like si os interesa seguirme pues por supuesto suscribiros al canal y dejad un comentario que yo los leo todos y respondo a la mayoría como dicen en el apocalipsis pues si no sabes negociar pues te quedas sin cosas por tonto que es lo que es you'll think of me when you are all alone como dicen en el apocalipsis por tonto